La Marea Rosa recorrerá Torremolinos por tierra, aire y mar este domingo 22 de octubre a partir de las 11 de la mañana. La marcha, que partirá desde el Hotel Meliá Costa del Sol, tiene por objetivo dar visibilidad al cáncer de mama y recaudar dinero para su investigación. Es una forma de apoyar la investigación. En Málaga hay tres proyectos grandes de investigación que se sostienen gracias a la aportación y el granito de arena de todos. O sea que, quien quiera que se acerque, si no cabemos tenemos playa para rato, porque tenemos un municipio que por kilómetro y extensión no tenemos ningún problema. ¿Dónde nos metemos? Más para allá de la playa, ¿no? Pero que cabemos todos. Desde la playa del Bajondillo hasta el puerto deportivo de Benalmádena, la Marea Rosa irá acompañada por jávegas, coches clásicos, motos y un montón de voluntarios. Durante parte del recorrido hasta la linde con Benalmádena nos van a acompañar un grupo de coches clásicos y de motos del Comando Mi Moto, que van a hacer el recorrido por la carretera. Por el paseo marítimo vamos a ir, todos aquellos que vamos a participar, cada uno con su camiseta rosa. Y en la playa, los chicos y chicas del club de atletismo adaptado al Andalus y del vivero de Torremolinos portarán globos de helio rosa. Y en el mar, varias jávegas de nuestros clubes de remo harán también el recorrido por la costa. Esta marea crece cada año, ya que la sociedad está muy sensibilizada con ayudar y recaudar fondos para seguir investigando. No solo esta enfermedad en concreto, sino todas, ya que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros o de cerca. Y esto hace que esta marea crezca y crezca año tras año. Yo creo que la marea va a ser un oleaje. Llegamos al puerto de Benalmádena y nos temen, o sea, ya nos han dicho que cómo vamos a llegar. Digo, es que van a llegar motos, es que van a llegar barcas. Dice, bueno, pero por favor, digo, no os preocupéis, vamos en son de paz. Pero de verdad que Benalmádena está totalmente preocupada de nuestra llegada. Los participantes se concentrarán desde las 10 de la mañana en frente del centro de convenciones del Hotel Meliá Costa del Sol, donde nos esperan a todos para inundar torremolinos con la marea rosa.